Alejandro Albala y Chabelita Alejandro Albala y Chabelita más cerca de la reconciliación, estos son sus planes. La relación de Alejandro Albala con Sofía Suescun está llena de altos y bajos. Como ya confirmamos, en exclusiva, en ningún momento han roto y siguen juntos. Discuten cada dos por tres. Lo suyo, sin duda, es tóxico. . Y, aunque si quieren, hay un claro interés económico. . Fuentes cercanas a la pareja, aseguran a Cotillero.es que Alejandro está más raro de lo habitual y que, su interés por Chabelita, podría haber vuelto. . De ahí que esté decidido a encontrarse con ella mañana en el puerto de Santa María, Cadiz. . Te contamos los detalles sobre el futuro encuentro y sobre la polémica relación entre Sofía y Alejandro. . Sofía Suescun piensa que Alejandro sigue sintiendo algo por Chabelita La estrategia de Sofía Suescun y Alejandro Albala es, cuanto menos, predecible. . En ningún momento han dejado de estar juntos. . Han pasado la noche del lunes juntos en Madrid. . Al parecer, no ha habido mucha cercanía física entre la pareja. . ¿El problema? Alejandro Albala. . . El Cantabro parece que no está muy receptivo con la ganadora de supervivientes, algo que ha extrañado a Sofía. . ¿Por qué, otra cosa o no, pero atracción física entre ellos hay para dar y regalar?. . Sofía Suescun cree que uno de los motivos por el que Alejandro está más distante, es Chabelita. . 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 Ha puesto rumbo a Cádiz. . . . . . . . . No sabemos si finalmente Sofía habrá querido acompañarle, ya que en la noche de ayer estuvieron discutiendo en plena calle. . 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 Ah. Sofía Suescún se habría percatado de las intenciones de Alejandro. Estas no son otras que coincidir con su ex-mujer Chabelita. ¿Los motivos? Por una parte, podría seguir sintiendo algo por ella. Él mismo dijo que era la mujer a la que más había querido. Otra de las posibilidades es que esté jugando a dos bandas para dar que hablar a la prensa y así seguir generando contenidos. No olvidemos que el Santanderíno tiene un precontrato firmado para la próxima edición de Supervivientes. No quiere relajarse mediáticamente, ya que eso implicaría bajar, en gran cantidad, su cash en el concurso. ¡Suscríbete al canal!